Es un congreso que tenemos aquí en Barranca Bermeja, ahorita el 18 y 19 de octubre, ahí en el auditorio de la Universidad UCC. Es un congreso de mujeres, para mujeres y para todo el ambiente familiar, para el pueblo de hombres. Y estamos proyectando este evento para bendecir a Barranca Bermeja, bendecir a las familias, bendecir a las mujeres aquí en Barranca Bermeja. Estamos invitando a todos los barranqueños y a su alrededor para este poderoso, maravilloso congreso que vamos a tener los días viernes 18 y sábado 19 de octubre en el auditorio de la Universidad UCC. Así que quedan todos invitados. ¿Qué horario? Siete de la noche.